Pisa y corre, pisa y corre Pisa y corre, pisa y corre Tu programa deportivo dominical aquí en la 800 Pisa y corre, pisa y corre Con el gran Alfredo González Corredora en primera, corredora en tercera Batazo ahí a largo, difícil por el jardín central El jardinero central la persigue y la captura El manager le grita al corredor de tercera Pisa y corre, pisa y corre Es el programa deportivo que se transmite aquí en Radio 800 La Gigante del Vial Escúchelo todos los domingos de 7 a 9 de la mañana Queda con ustedes la nueva voz deportiva El gran Alfredo González Buenos días Muy buenos días, buenos días, buenos días Ya estamos aquí tempranito, 7 de la mañana en punto Hora en que inicia su programa deportivo Y nuestro programa, pisa y corre, pisa y corre Solo los domingos, todos los domingos A partir de las 7 de la mañana Usted tiene un compromiso con nosotros Nosotros comprometidos con usted ¿Cuál es nuestro compromiso? Darle gracias a Dios hoy domingo Gracias a Dios Padre mío Por darnos fuerza, por darnos salud Por darnos este día Por sentirnos, hacernos sentir bien Por abrir nuestros ojos Ver esa hermosa luz del sol Que nos cobija y nos alumbra todo Ese es nuestro compromiso diario Y todos los domingos Por supuesto, en este programa Nosotros, muy agradecidos Con la administración de la radio Y con ustedes, desde luego Nuestros oyentes, nuestra audiencia Tanto a nivel nacional como a nivel internacional Exponerle Disfrutar con ustedes De las distintas disciplinas deportivas Información deportiva concreta Información deportiva real Información deportiva al tiempo Y eso es lo que nosotros Tratamos de hacer con ustedes En este programa deportivo Por supuesto que hoy Vamos a estar hablando Siempre nosotros Acerca de las pequeñas ligas Las pequeñas ligas Hay un tremendo problema Ya en las pequeñas ligas En Estelí Vamos a compartir Por supuesto No sé qué está pasando Con Todo esto El béisbol menor Allá en Estelí La renunció O no sé qué Todo el pleno Crearon Una junta directiva Independiente En Estelí Se desafiliaron De la FENIVA La FENIVA Vino Y les pasó la cuenta Los castigaron Dos años A todos Bueno Es un relajo Padre y señor Mío Allá en Estelí Y eso pues Está lógicamente Afectando Lo que va a ser El béisbol menor Y eso nosotros Aquí se lo vamos A contar Y por supuesto Cuando Llame Nuestro Corresponsal Y colaborador Allá en Estelí Cristian Rugama Él está ahí Más atento ¿Verdad? Han habido unos pleitos Han habido unas Discusiones Han habido reuniones Han llevado Han querido llevar Hasta a mediadores Hombre yo no sé Por qué la gente Se enreda No sé por qué La gente se enreda Vamos a hablar Sobre ese tema Vamos a hablar Por supuesto Hoy vamos a conversar Con Erasmo Ramírez Hoy Erasmo Ramírez Muy contento De estar con nosotros Platicamos mucho Un día de esto Charly Buenos días Charly Platicamos mucho Con Erasmo Ramírez Un día de esto Vamos a hablar De esos bol ¿Cómo le fue a Charly Maltés? ¿Cómo le está yendo A todas las ligas De sobol en Managua? Gracias a Alejandro Serna Que nos manda Siempre la continuación De la liga Sergio Rubí La liga Oscar Ríos Hoy va un compromiso Muy serio El equipo de los Warriors Inició la NBA A propósito de los Warriors Lamentablemente ¿Verdad? Nosotros que seguimos Siempre a nuestros equipos Allí en California Los Ángeles Los Ángeles Lakers Dos derrotas De manera consecutiva Del equipo de la NBA Y de LeBron James Lamentablemente Arrancaron muy mal En la NBA Vamos a estar comentando Sobre eso Desde luego Que el Béisbol Nacional La U23 Hoy continúan Las series Entre los equipos Está muy bien El equipo de los Dantos Ayer par de triunfos Ante el equipo Granadino Volvió a ganar Mi prospecto Kinder Conley Ayer En tremenda faena Monticular 3 a 2 Ya le vamos a contar Con todos los detalles Y desde luego Que nosotros Hoy Vamos a hablar De la situación Charlie Martez De las grandes ligas Está candente Las cebras Están colgadas Así de una rama Como dice Mi buen amigo Y colega Allá en Indirí Las cebras De los Yankees De Nueva York Están Al borde Del precipicio Y Se contagiaron Se contagiaron Se contagiaron ¿De qué se contagiaron? No del COVID No del virus del mono Se contagiaron De Miss Doyle De Los Ángeles No batearon Los Yankees De Nueva York 41 ponches En 3 juegos Eso es un récord Pero bueno Ese es el récord Para ellos ¿Verdad? 41 ponches De eso y más Vamos a estar hablando Aquí En el programa deportivo Pisa y corre Y recuerde Charlie Recuerde hoy ¿Quién será el equipo campeón En la serie mundial? Me llama Lo anotamos Y va participando En un premio sorpresa Que vamos a entregar La siguiente semana Después de la serie mundial Buenos días Charlie Maltés Buenos días Buenos días A todos ustedes Muy agradecido Con nuestro señor Jesucristo Que nos da Un día más de vida Para estar con todos ustedes Y llevarle toda la información Deportiva Efectivamente Toda la Lo que sucedió En el softball En este fin de semana Y en el transcurso De la semana Vamos a estar Se lo dando aquí Porque directamente Su servidor Perdió Perdió Los doyeres Los doyeres Los doyeres Ganaron Los doyeres Ya vamos a venir Con lo del softball También De la liga Daniel Larga Espada Que ya vienen A su encuentro Semifinales Ya se pone Candente esto Lo de la liga Daniel Larga Espada Esto en el softball Lento También También La liga De bomba La liga De barrios orientales También Porque bomba Fue eliminado Y ahora Solo está viendo Los toros De largo Allá Lester Flores En la tribuna El día de hoy Allá en la quintanina Ya el campo Está preparado Preparado Ayer anduve Rosando ahí Con la máquina Del infil Y lo dejamos Como alita De cucarachas Sin fila Allá en el campo De la quintanina Así que Príncipe de paz El equipo Que es el dueño Del campo De la quintanina Estará jugando Fenomenalmente El día de hoy Allá en la quintanina Que es lo que pasa Que es lo que pasa También En los juegos Centroamericanos Que se están dando Aquí en voleibol Eso está tremendo Porque la selección En masculina De Nicaragua Está ahí 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 También Lo del softball Lo del softball Femenino Han estado jugando Ahí con El Salvador En el campo De Enel Porque se preparan También A un gran encuentro Que va a ser En Guatemala Va a ser En Guatemala Es el Sí Ese torneo Femenino Van preparados Ya 10 equipos Para ese torneo Femenino Así que las muchachas Se están afilando Con estos juegos Que se están dando Ahí en Enel Y que bonito Que le demos seguimiento Al softball femenino Porque tanto Los niños Verdad En el béisbol Y las muchachas En el softball femenino Y en el béisbol También Hay que darle Muchísimo apoyo A este deporte Y hay que darle Seguimiento A ellas También Que es lo que pasa En la grande liga Que ya lo digo Alfredo González Hombre Estamos a punto De no ver A nuestra Máxima Gloria del béisbol En la grande liga Ya Erasmo Ya fue descalificado Con un excelentísimo Trabajo Pero que clase Trabajo El de Erasmo Ya vamos a ver Ahorita Porque ya Queda Recordemos que Solamente un año Que barbaridad Que barbaridad Nuestro Nuestro mayor orgullo Y un hombre Que es un muchacho Que ha venido En la grande liga Con un desarrollo Fenomenal Y lo mejor de todo Que el manager Aro Moon Le tiene una tremenda Confianza Por el trabajo Que ha venido Desempeñando Jonathan Loaiziga Así es de que Toda la información También tenemos Se dio un premio Se dieron premio A la A los veteranos De hace muchísimo rato Ahí verdad Este El premio Que se les dio Fue esto Bueno En la UAN Premiación Y homenaje A la gloria Del deporte Nicaragüense Ahí en la cancha De los aguares De la UAN Ahí en Que bonito Este Escenario El que se El que se dio Ese día Este fue este día Viernes Con 30 años De aniversario Del tercer Y este es su tercer evento Que están haciendo ahí En el auditorio De la UAN Ahí estuvimos presentes Vamos a darle los nombres Ahí cuando entremos En este segmento Ahí Quienes fueron Los premiados En este homenaje Que se les dio Ahí en A la gloria Del deporte De los veteranos Este es el tercer evento Como digo Ya tenemos los nombres Y tenemos una entrevista También con uno De los que estuvieron Ahí Que bárbaro Que bonito Que bonito Que estuvo ese día Ahí Ahí en la cancha De los aguares De la UAN Así es de que toda la información Aquí en Radio 800 La gigante del dial Con poder original En su programa Pisa y Corre Siete de la mañana Con diez minutos Efectivamente Efectivamente Nosotros vamos a estar Conversando con todos Ustedes también Pueden llamarnos Recuerden Si va a participar Quien es El equipo Que va a ganar La serie mundial Pueden llamarnos Al 22 504 800 22 504 801 Buenos días Bendiciones y felicidades Álvaro Petín Saludos mi hermano Álvaro Tengo rato De no ver Alvarito Rodolfo Espinosa Don Alfredo Mándeme un saludo Al equipo de Estelí En New Jersey Estamos en la semifinal Por supuesto Me dijeron Me dijeron Que si quería ir a Ir a transmitir Los juegos de la final Este Rodolfo Verdad Pero yo solo le dije A A Como se llama A Muchacho este No me acuerdo Ya le voy a dar el nombre Que solo me ponían el boleto Nada más Verdad Y vamos para allá Charly Verdad Si es fácil Es que me dice Don Alfredo Pero usted tiene visa Claro Solo me ponen el boleto Y vamos para allá Así es que Rodolfo Transmitirle a Como se llama El manager Rodolfo Decime el nombre El manager Del equipo de Estelí Verdad Que van los muchachos Van todo el equipo Del Team Nicaragua Van hoy a jugar Dicen Hoy Inician en las semifinales José Betanco Silva Buenos días Alfredo Donde puedo ver O escuchar La entrevista Con el Ferrari Ah Este José Betanco Está En mi perfil De Facebook Pero si usted me manda Su número de Whatsapp Verdad Yo se lo puedo enviar Por ahí Para que usted la disfrute Saludos Mi estimado Alfredo González Y Charly Maltés Bendiciones Me dice Ya sabe quién Jimmy Corea Claro que sí Mi hermanazo Saludos para Jimmy Saludos para Jimmy José Betanco Silva La rebelión en Estelí Interesante Me dicen Claro que sí Saludos para Melvin Castañeda Negro Mi negro Negro Melvin Mi hermano Siempre en sintonía Melvin Castañeda Hombre Anda dirigiendo Melvin Con el equipo Del Madrid Del equipo Del 23 Me imagino que sí Sí, claro Claro que sí Alberto Betanco Perdón No, este es la vaca No, pero este es Alberto Solórzano Saludos Saludos hermanos Bendiciones Bendiciones Me dice Alberto Yo creo que Alberto está en ¿A dónde está? Yo creo que está por el lado de Orlando, la Florida Jürgen Valle Saludos mi hermano Para Jürgen A los dos Bendiciones Claro que sí Para Jürgen Me acuerdo Jürgen Jürgen Cuando estaba Chatelito Todavía 9, 10 años Era un Era Jürgen Valle Era de aquellos Peloteritos Fogosos Tipo Tati Junior Ah Él era fuerte Bien Bien Buen sureto Buen sureto Pero en ese tiempo Jugaba segunda base Sí Cheyo Ahí está Cheyo Silva Sergio Silva Este Sergio Silva Lindo Pero este no es lindo Este es feo 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 Como el Papa Como Ismael Silva Como la leyenda Del sobol Los New Jersey Dice Se van a levantar Y ganarán Saludos Ah bueno Ok Ahí te voy a decir Brujo Más adelante Sergio Cristian Espinosa Lo está viendo Claro que sí Saludos para todos Ustedes que están en sintonía Recuerden Pueden llamarnos Al 22 504 800 Y me dice Quien va a ser El campeón De la serie mundial Y Se va A la rifa Lo vamos a anotar Y Posteriormente Le vamos a decir Venga a recoger Su premio Ah Tremendo premio Dice Tremendo premio Dice Que nos va a preparar Dice La licenciada Mayra Avilés Para el ganador De esta Trivia ¿Verdad? Trivia sencilla Robolfo Espinosa Me dice El manager del equipo de Ibor en Nueva Jersey Es Espinosa Y el coach Es Luis Velasquez Si ganamos hoy Vamos a la final Correcto Claro que sí Eliminaron al Team Nicaragua De Pablo Medal Lo eliminaron Lo eliminaron a Pablo Medal Lo eliminaron a Pablo Medal Lamentablemente Pues el equipo Es que Es que así Imagínate Estaban en New Jersey Estaban en New Jersey Y el bandido de la liga Les programó el juego Imagínate vos Hasta en Pensilvania O sea que tenían que viajar Que se yo Una No sé ¿Cuánto está ahí New Jersey A Pensilvania? Creo que A ver Unos 40 minutos 45 minutos Hombre Y no les llegó a la gente No les llegó a nadie Entonces con los que estaban Dice que así Le hicieron La fuerza Pero al final Pues que perdieron El partido Y los eliminaron Al Team Nicaragua ¿Vivo entonces? El manager El otro manager Sí, claro No, no Es que fíjate que Verdaderamente que Esa es una liga Ahí en Brunswick Que al Team Nicaragua Le tienen odio Pues verdaderamente ¿Verdad? Y los otros equipos También ¿Verdad? No es que eso es normal Digo yo ¿Verdad? La rivalidad Entre los Nicaragua Entre los Nicas ¿Verdad? Ahí está el Team Nicaragua Ahí está el Team Nicaragua El de los Nicaragüenses Pues el equipo El Team Nicaragua Está el equipo El Estelí Está el equipo El León Y no sé Ah, y el Tren del Norte No sé si es el mismo Que me dice Espinosa Rodolfo Espinosa Esa es la liga De los latinos Pero fuerte Es fuerte Sí, porque ahí está El equipo de Atlixco Está un equipo De Venezuela Está un otro equipo De Los Venados De México O sea, es una liga Semiprofesional Saludos para Edgar Montiel Dicen que anda por allá Por Nueva York ¿Verdad? Saludos ¿Será que no va a jugar En una profesional aquí? En una profesional Pues para Edgar Montiel Y compañía Que está por allá Pues lo raro Es que va viajando ¿Verdad? O está por allá En los últimos días Cuando yo el equipo Va a iniciar el entrenamiento Con la profesional Así es que no se asusten ¿Verdad? No se asusten Si Edgar Montiel No aparece jugando En la profesional Y lo dijimos nosotros Aquí En el programa deportivo Que se caracteriza Por hecho Charly Montiel O tal vez en el arranque Después viene No, lo que este programa Se caracteriza Como me dijo un señor Ayer en el Güembe Don Alfredo Me dice Su programa se caracteriza Dice como decía Este O un dirigente político Es de hechos Y no de cuechos Sí Oye, qué palabra Hoy traemos el chiste del día El chiste del día El chiste del domingo Hoy lo traemos también Se van a divertir Se van a divertir Como yo me divierto Con los chistes De la semana Aquí en el programa deportivo Pisa y corre Hombre Esto de el béisbol infantil Allá en Estelí Pica y se extiende Verdaderamente Sí, están emproblemados Ya nos dijo esto Cristian Rugama Está candente eso De ese lado En lo que respecta En las ligas Infantiles Y juveniles Saludos para mi tocayo Alfredo González Este sí Se llama igual que yo Alfredo González En Texas Allá en Texas Allá está Alfred González Y también pues Para el pariente William González Aquí en Managua Gracias por su mensaje Nos dice Claro que sí Desde luego que Esto de Esta situación De De Estelí Está bien candente Y nos enviaron ayer Una comunicación ¿Verdad? ¿Por qué? Porque también Están afectando Con este castigo Están afectando También a la Asociación Nacional De anotadores De anotadores de Béisbol y Sobbol ANAPS Y Ángel A ver Tengo la comunicación Aquí Ángel Jiménez Ángel Jiménez ¿Por qué ¿Por qué los tiene Que castigar? O sea Que incongruencia En la dirigencia Del Béisbol Nacional Y entonces Por eso La ANAPS Se pronunció Ayer Y Ángel Jiménez Pues nos Dició llegar Pues la 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 carta Pues donde ellos La firman Entonces Porque ellos Dicen Que ¿Por qué Nuestra organización Se creó Dice Con el único Propósito De prestar Nuestro servicio En anotación Y compilación O sea En estadística Y No nos Involucramos En las decisiones Y disposiciones De orden Organizado De las diferentes Ligas Para los que Prestamos nuestro servicio Entonces ¿Qué está pasando? Allá en el Béisbol menor ¿Verdad? Y Lo que está Creándose alrededor Del departamento De este liga Es una problemática Y De acuerdo a lo que Se ha divulgado Y lo que está En el ambiente Es Que El La FENIVA O el Béisbol menor Allá en este liga Está en rebeldía Contra la federación Nicaragüense Del béisbol Asociado A FENIVA A quien Acusan De dejar En Orfandad Económica Esto es Lo que están Haciendo Y Por eso De acuerdo a las Comunicaciones Los representantes Decidieron esta semana Disolver La junta directiva Del béisbol Menor Allá en este liga Y se dividieron En dos ligas La federada Y una Una directiva Independiente La decisión Costó a los directivos Una sanción De dos años De participar En juntas directivas Asociadas Y salpicó También pues como decíamos A la asociación De anotadores Verdad independientes Quienes también reclaman Dado que son Independientes De cualquier organismo O ligas Asociadas El secretario De la NAP Como protestó Pues con un comunicado Y creo que esto No es posible Porque están buscando Sanciones a los anotadores En un conflicto Que nada tiene que ver Verdaderamente La NAP Y este problema Creo Creo yo Lo más importante Es que Es entre La FENIVA Y la Asociación Departamental Del Béisbol Menor Allá Así es que La semana pasada Según la comunicación También El dirigente De allá De Estelí De acuerdo A unas A unas comunicaciones Que estaba monitoreando Y una radio De Estelí Inclusive Llevaron De mediador A Aníbal Albega Yo me pregunto ¿Qué tiene que ver Aníbal Albega ¿Qué tiene que ver Aníbal Albega En esto Porque lo involucran En algo Que él no es federado Él no pertenece A ninguna organización De Estelí O sea Ah dice que Porque él es Cronista deportivo Bueno Donde yo sé Es vulgar tal vez Pero no meterse En nada de eso Y más irresponsable Sería él De meterse En una situación Como esa Porque nada tiene que ver ¿Por qué me voy a ocupar De mediador? Vení hombre Solo porque El del equipo Real Estelí O porque El tren del norte O sea Como que digan Alfredo Mira Vení Servirme de mediador Aquí No hombre Arreglen Un problema Ustedes Que tengo que andar Yo ahí De carebarro Metiéndome Donde no debo Para que después Salga manchado Por cualquier cosa Como esta Así es que Supuestamente Pues se presentó Aníbal Vega En representación De Nemesio Porra Para alcanzar acuerdos Pero que en realidad No los hubo Así es que Problemas hay en Estelí Con el Béisbol Menor Y ojalá Pues que Cristian Rugama Que está muy cerca Pues de esto Nosotros solo nos encargamos De hacer Que las situaciones De este Béisbol Menor Y de acuerdo también Pues a Gustavo Arguello Que nos esté escuchando ¿Verdad? Siempre nos escuchan La Feniva pues tiene que arreglar Eso ¿Por qué? Porque al final ¿Quiénes son los perjudicados? Nosotros le hemos dicho A quienes nosotros Debemos de favorecer Y apoyar más Como es Los niños Y las ligas juveniles O bien las ligas infantiles Y ellos son los afectados De los errores Que cometan los adultos Efectivamente Yo estoy claro con esto Siete de la mañana Con veintidós minutos Recuerde usted Que estamos en su programa Pisa y corre Aquí en Radio 800 La gigante del dial Con poder original Pero ahí hay un garrafal Un error Pero inmensísimo Ahí Porque Los afectados aquí Son los niños Ya lo dijiste vos Los afectados aquí Grandemente son los niños Porque si hay Este tipo de sanciones Imaginamos nosotros De que De que hay Si la Feniva Está metiendo manos En esto Es porque Hay un fondo Para los niños De que se les cubra esto Y hay una sanción Y si hay un fondo Es porque Hay malversación De dinero Y hay que ser claro Es posible Que haya malversación De dinero ¿Dónde está el dinero? Que se le da Posiblemente A la alcaldía Los que manejan Las ligas Allá De que ¿Por qué es que Está pasando esta cosa? Si si hay un fondo Es porque se le tiene que dar El cubrimiento A los niños Todo lo que necesitan ellos Todo lo que va para la liga Y me imagino Que de esta manera Es que Por eso Por eso es que Están castigando Y desafortunadamente Los anotadores Van involucrados Ahí también Pero ¿Qué tiene que ver Los anotadores? ¿Qué tiene que ver Una organización Que no Que no es afín A la Feniva Que no es afín Es una asociación independiente? ¿Por qué Tienes que afectarlo? Ahí es donde está El meollo del odio Exactamente ¿Por qué tiene que afectar Digamos La asociación departamental Con castigo A los anotadores Que nada Tienen que ver O sea Al menos que sean Directivos Pues algunos De los miembros De la NAP Porque la misma palabra Lo dice Son anotadores independientes Nada tienen que ver Pues exactamente Entonces Creo que es un problema Que debe solucionar La Feniva Creo que la Feniva Tiene que tirar Un comunicado Exactamente Tiene que ser Enérgico En el sentido ¿Por qué la división? Bueno ¿Por qué? Hay que averiguar bien Hay que investigar bien ¿Cuál es el problema Que tienen ellos Y de esa manera Lograr una determinación O un consenso Y que estén ahí Las personas Verdaderamente involucradas O sea Lo que tengan que ver ahí No mezclar Una cosa con otra ¿Por qué? Porque eso En simples palabras Es un arroz con mango Verdaderamente Eso es un arroz con mango ¿Verdad? No hombre ¿Por qué involucrar Una persona con otra O otra que no tiene Nada que ver En esos asuntos? Entonces Muy interesante El tema Pero que afecta Pues verdaderamente A las pequeñas ligas Las ligas juveniles Y sobre todo Pues Los distintos campeonatos Y siempre están Queriendo manchar Pues algunas cosas Algunos dirigentes Porque los errores De los adultos Nada tiene que ver Con los niños Y es por eso Que si no hay Dirigentes enérgicos Que estén cumpliendo Los mandatos O bien los reglamentos Y las normas De la Federación Nicaragua Hay que sacarlos Hay que sacarlos Sacarlos Al que te esté Al que te esté JJ Ese sacarlos Pero no tienes que Manchar al resto De los demás Pues a lo mejor Uno de ellos Está haciendo bien Su trabajo Exactamente O nada tiene que ver Sí, así es Y ese que está Haciendo mal Ahí De repente Viene involucrando A otro Y el que está Haciendo bien El trabajo O ya se quiere Meter con eso Que le está diciendo Le están Poniendo malas Ideas en la cabeza Y tal vez Está haciendo bien Está haciendo Su trabajo Lo está haciendo bien No, esas personas Hay que sacarlos De ahí No se pueden estar Personas ahí Que estén haciendo Un mal trabajo Que perjudique Al deporte Efectivamente Y a propósito Siempre del Baseball menor Pero este es Tipo Tipo Humball Gracias a Mike Sosa Desde Estados Unidos Nos dice Que se realizó El primer torneo Colegial del Baseball 5 Tipo Humball ¿Verdad? Este tiene sus normas Tiene sus reglas Juegan Bola de tenis Y eso fue Así es que Este torneo Se realizó Allá En Ciudad Darío Todo un éxito Fue este primer Torneo del Baseball 5 Colegial Que se realizó En la cancha Del Instituto Carlos Santi En el Cacao Del Cacao Donde equipos Del Instituto Carlos Santi Y equipos Del Instituto Dulce Nombre De Jesús Se diputaron El primer premio O el primer lugar El primer lugar Fue para La banda Del carro rojo Ganándole la final Al equipo De los Tigres Y el tercer lugar Fue para Los guerreros De Dulce Nombre De Jesús Agradecemos pues Dice Mike A todos los Los docentes Del colegio Carlos Santi A los chavalos Que participaron Especialmente Y nosotros pues También aquí Como medio de comunicación Mike siempre nos pide Pues que le demos Un poquito de cobertura A estos torneos Del béisbol 5 Que es un deporte Que antes lo conocíamos Como el handball Que jugábamos A ver Cuando jugábamos Handball Jugábamos 1 a 1 2 a 2 2 a 2 3 a 3 3 a 3 Exactamente Y pues este torneo Pues se viene Se vienen dando premios jugosos Pues a los participantes Y gracias a Mike Sosa Desde la capital Del sol Miami De Miami El handball Es uno de los Mejor dicho De los primeros deportes ¿Verdad? Porque el handball Se jugaba En los barrios En cada esquina Estaba viendo Que eran masiaderas Pues Así como estás diciendo Uno a uno Decíamos nosotros Taco a taco Taco a taco Uno a uno Y con cajón Es difícil Pero me acuerdo Que comprábamos Esas pelotas En el mercado Y No cuando yo comencé Las quemábamos Las quemábamos Para quitarle Para agarrar a presión Exacto No no Ahora Ahora ya hay Una pelota especial Verdaderamente Para ese Para ese tipo De torneo No es propiamente La bola tenis No sé Donde la venden Creo que Dominicana A lo mejor Mike Que siempre está En sintonía nuestra En Miami Es una pelota especial ¿Verdad? Cuatro bases Lo único pues Que la batías A la mano Todo es abajo Nada arriba ¿Verdad? Y Tiene sus normas Tiene sus Sus reglamentos Y tiene su todo Pues no hay toque Así como Tocarlo No no Los toques Es medio empujadita Pero también pues Es un deporte Que creo Fíjate que yo creo Que para el béisbol infantil Esto de jugar Ese deporte Bueno porque Que te crea habilidades ¿Verdad? A lo mejor más adelante Digo yo Los ponen a jugar Con guantes ¿Verdad? Que sería interesante ¿Verdad? Para el béisbol ¿Verdad? Nosotros lo sabemos Alfredo Tú jugaste jambol Vos jugaste jambol Y muchos de los que jugaron jambol Nosotros sabemos De que el jambol Te arruina el brazo El jambol Para el que se va a quedar Jugando jambol Y le gusta este deporte O está bien que lo juegue Pero te fortalecen Otras habilidades Para agarrar O sea Porque te hace Agarrar digamos Piconazos Para agarrar A los lados No, la defensiva está bien Exactamente Vamos al bateo Al bateo, claro Al bateo es otra cosa Porque imagínate que Te arruina el brazo Te lo desgasta Y te nace una goma En el codo En el codo, sí Sí, te nace una goma Y ahí es donde viene Ahí es donde viene Y ya no va Ya para los piquinyuques Ya va a ser difícil Porque va a llegar Hasta la mitad Siempre Oye Te he buscado un vaso Más grande Con pajilla No, pero bonito ¿Verdad? El deporte del amor Pero así como está diciendo él Que está modificado Porque me estás diciendo Que cuatro a cuatro Y ya agarrar uno más Cuatro bases O tres bases Sí, sí, sí Ya es otro tipo De jambol modificado Así es Saludos y bendiciones Para Saúl Cruz Saúl Cruz Saludos Así es que Nos dice José Betánco Silva Los números de los Yankees Son un desastre Campeón serio mundial Los astros Claro que sí Lester López Centeno Anotadores Y se pone Ah, no sé A qué se refiere ¿Por qué se pone a reír? No sé si fue un chiste Que le contamos Pero en serio Así es el asunto Siete de la mañana Con veinte Ah, con treinta minutos Ya Ya con treinta minutos Ya nos está haciendo seña Leónel López Para el primer cambio Vamos al primer cambio Y saludos para toda la gente Toda la gente Toda la audiencia Que está con nosotros Cuando regresemos Vamos a estar hablando Un poquito Acerca de El Sosbol Cómo marcha en la liga Por supuesto Que también vamos a Escuchar los comentarios Que nos tiene Erasmo Ramírez Ya estamos en edición Recuerden Ya estamos en edición De una publicación Nuestra ¿Verdad? Pisa y Corre Revista deportiva Donde van artículos Muy interesantes ¿Verdad? Digamos De la destacada participación Que tuvo Erasmo Ramírez Como pitcher del año Con los Nacional de Washington Colaboración De don Edgar Tijerino ¿Verdad? Siempre nos colabora Edgar con la revista Tenemos un Este Va un artículo Sobre Boxeo Aquí en la revista ¿Verdad? De Sammy Sandler Y Willy Pep Dos grandes boxeadores ¿Verdad? Que Se tiraban a los desmadres Verdaderamente ¿Quieres pelear conmigo? Dale La otra semana Y tal vez habían peleado La semana anterior ¿Verdad? Sí Eran bravísimos Pelearon cinco veces Va un artículo Muy interesante Sobre ese Sobre esos dos grandes boxeadores Pelearon en distintas categorías Y Se daban con todo Verdaderamente Va un artículo como ese Por supuesto Que van las estadísticas De Jonathan Loisiga En su cuarta temporada De Las grandes ligas Con los Yankees de Nueva York Va un artículo También como eso También Van Un artículo muy importante Acerca de lo que se viene Para el próximo Veinte de noviembre Como lo es Todas las cábalas De El El mundial De Qatar Dos mil Veintidós Artículo en colaboración Con Nuestro colega Este Abdel García Y es importante Digamos Estas Estas situaciones ¿Verdad? Estos artículos ¿Por qué? Porque Que le llegue En digital Solamente Tiene que Suscribirse Enviarme Un Un correo Electrónico ¿Verdad? Yo lo he publicado Ahí en mi Fanpage Y por supuesto A mi número telefónico El 83 93 84 21 Repito 83 93 84 21 Usted me dice Don Alfredo Suscríbeme a la revista Pisa y corre ¿Verdad? Me envía un consejito Y lo agregamos Al directorio ¿Verdad? Un directorio Que ya Va más arriba De los 4 mil Suscriptores En el mundo ¿Verdad? Hay gente de Luxemburgo De Alemania De Italia De España De Estados Unidos De Panamá De todos esos lugares Hay gente suscrita En nuestro programa En nuestra revista Que tenemos En formato digital Solo nos lo hacen llegar ¿Verdad? La suscripción Y nosotros Se lo hacemos llegar Ya en formato completo Y cuando regresemos Por supuesto Vamos a escuchar A Erasmo Ramírez ¿Verdad? Va a ir al Clásico Mundial Va a estar con la selección Va a estar O seguir con la organización De los National de Washington Él nos habla un poquito Acerca de eso Y también Él Goza Dice Goza Cuando Dice Hay tanta gente Dice En Nicaragua Que Ah Si No Ese no tiene nada Ese chaparrito Que se regrese para arriba No Ese que ya venga a jugar O que vaya a jugar Béisbol independiente Pero aquí está mi brazo Dice Sano No tuve por qué ir Dice Ni a sobarme Ni a nada Dice Aquí está mi brazo Aquí está respondiendo Ahí lo van a escuchar ustedes A Erasmo Ramírez Cuando regresemos Saludos para nuestra gente Allá en San José Costa Rica Que nos escuchan A través de Radio Managua La Pinalera del Dial Ya Ya regresamos Nosotros nos vamos Autopartes 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 Gen Venda de repuestos Para toda marca De vehículos Filtros Correas Refrigerantes Accesorios Mantenimiento preventivo Cero Embellecemos Autopartes Gen Visítenos Semáforos Ministerio del Trabajo Dos cuadras Arriba Llámenos Al 88 82 83 38 Haga su cita Autopartes Gen Deporte Rivera Presentes En el Deporte Nicaragüense Estamos aquí En Managua Chinandega León Estelí Y Río Blanco Todo en material deportivo Placas De reconocimientos Trofeos Artículos De caza Y pesca Le confeccionamos El uniforme De su preferencia Estamos aquí En Managua De la Iglesia El Calvario Dos cuadras Alago 75 Paras Arriba Llámenos Al 22 50 56 53 Deportes Rivera Presentes En el Deporte Nicaragüense Nica Sport Confección Y diseños De uniformes Deportivos Nica Sport Experiencia Y calidad En sublimación Y bordados Nica Sport Uniformes Deportivos Llámenos Al 22 55 27 66 83 93 84 21 Nica Sport Weston 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 Es la pelota Indicada para jugar Béisbol Y Sosbol En Nicaragua Y Centroamérica Juegue con la pelota Weston B2000ML S200 Y S300 Weston Distribuida Por Rodeo Sport Weston Weston Es la pelota Para jugar Béisbol Distribuida para todo Nicaragua En Deportes Rivera Que está Presentes En el Deporte Nicaragüense Nicabus Internacional Informa A todos Sus clientes Que el gobierno De Nicaragua Sustituye la prueba PCR Para COVID-19 Por el esquema Completo De vacunación Que deberá Presentarse Al ingresar Por cualquier puesto Fronterizo Al territorio Nicaragüense Aquellos Que no cumplan Con su esquema De vacunación Completo Deberán presentar Resultado Negativo PCR Este resultado Tiene una validez De 72 horas A partir de la entrega De su prueba Nicabus Internacional El espíritu De Nicaragua ¿Te gusta el béisbol Menor El béisbol Juvenil El béisbol Mayorado O profesional ¿Te gusta el Sosbol Femenino El sosbol Masculino? Anúnciese aquí En Producciones Deportivas Pisa y Corre En Radio 800 La gigante La gigante del dial Llámenos Al 22 55 2766 O bien A nuestro celular 83 93 84 21 Producciones Deportivas Pisa y Corre Pisa y Corre Escuche el programa deportivo Pisa y Corre Todos los domingos De 7 a 9 de la mañana En Radio 800 Entrevistas Comentarios Noticias Todo acerca del sosbol Béisbol Y otras disciplinas deportivas Pisa y Corre En Radio 800 La gigante del dial Con cobertura nacional Todos los domingos A partir de las 7 de la mañana Radio 800 Cobertura nacional Teléfonos en cabina 22 504 800 22 504 801 800 AM La radio hecha imagen Bien, bien Ya estamos de regreso Son las 7 de la mañana Con 37 minutos Así es que Hoy juega pues El equipo de Los Warriors Están jugando hoy El equipo de los Warriors A las 9 y 30 de la mañana En Guaspán Sur Contra el equipo de los Red Sox Contra tu equipo Charly Contra tu equipo Así es que Ya están pues Las estadísticas Actualizadas De esta liga de softball La liga Oscar Río Que es una modalidad De lanzamiento modificado Y